Amén. 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 no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas de mí a tu sierva por una mujer limpia porque por la magnitud de su corazón y de su abducción he hablado hasta ahora él respondió y dijo ve en paz y el Dios te otorgue la petición que has hecho hermanos nosotros cuando realmente hablamos con el Señor oramos le pedimos con todo nuestro corazón pervientemente todo lo que deseamos todo lo que anhelamos él nos escucha pierde la intimidad cuando nosotros necesitamos de algo queremos algo y le pedimos al Señor con todo nuestro corazón él nos responde y también tenemos que recordar que al pedirle algo al Señor y nosotros le hacemos promesa Ana le prometió a Dios que si le daba el hijo varón ella lo dedicaba y tenemos que ser conscientes de lo que le decimos al Señor el pacto que nosotros hacemos con el Señor cuando le hablamos le pedimos algo él nos escucha y recordemos que él no es un hombre que nosotros le podemos mentir hoy le decimos y nos podemos esconder mañana eso no lo podemos hacer porque Dios es soberano Dios es grande él nos ve en todo tiempo él ve nuestro caminar nuestro recostar nuestro levantar él conoce de nosotros si nosotros prometemos algo y decimos vamos a hacer esto hoy y ya mañana como que si nadie lo vio pero él es poderoso él es santo está en su trono de gloria y él ve la capacidad que nosotros tenemos al prometerle algo si ve que somos capaces nos da nos responde pero si no es que nosotros mismos hacemos que las cosas nos llegan pero yo les animo esta noche a todos los que estamos presentes cada vez que hablemos con el Señor seamos conscientes personas pensantes que no nada más haremos promesas que no podamos cumplir nosotros tenemos que andar ante los ojos delante de Dios con rectitud y dámosle fuerza al Espíritu Santo que nos conduzca para que nosotros podemos seguir adelante oremos hermano en esta noche para que el Señor nos bendiga